Manuel Bruña jefe de sección Madrid actualizado a 17 de marzo de 2018 9 y 6 Zinedine Zidane valoró el sorteo de cuartos de final de la Champions League que deparó un enfrentamiento ante la Juventud, un equipo al que el francés conoce muy bien por su pasado como jugador del conjunto italiano. La veo fuerte, como el año pasado, un equipo competitivo, será difícil, está al 50%, veremos después del primer partido, la Juve fue importante para mi carrera. Me hubiera gustado evitar a la Juve, pero el sorteo nos ha llevado ahí. Me concentraré en esa cita y dejaré del lado lo que haya vivido allí, dijo Zidane. El francés habló del sorteo y de la suerte que dicen que tiene el Madrid en esos sorteos, al menos hasta el de cuartos. Nunca pensé en bolas calientes o frías, ni antes ni ahora, pero a estas alturas de Champions todos los rivales son buenos, sentenció el entrenador del Real Madrid. Y temas relacionados.